Por ahí andas diciendo Que vas a abandonarme ¿Por qué no te me alargas antes de platicar? Ya vete mucho al diablo Que no te necesito Que mulas desbocadas No entran a mi corral Te quise para el yugo Pero no me serviste Tú sabes que pa' yuntar Se necesita un par Pero ya estando lista Pa' jalar el arado Te echaste de reversa Y empezaste a reparar Reventaste su lienzo Y ahora vas con otro Espero que soporte Tu cruel brutalidad El mundo es muy chiquito Y tú nada conoces Y dices que has estado En un pesebre nacional La vida es muy bonita Teniéndole cariño Y tú ni eso conoces Menos la dignidad Hay gente que conoce La dignidad efectiva Pero nadie respeta La mera realidad Sin tantas referencias Mejor aquí te dejo Que yo con tu presencia Nada puedo ganar Conseguí otra más vida Pero sin tantas mañas Hay que vivir la vida Sin tantas mañanas Y tanta vanidad Sin tantas mañanas